Kika, que parece empeñada en comer lo que no debe... Son cuerpos extraños, pueden ser piedrecitas, no ha comido huesos, podrían ser restos de huesos, pero esto no tendría por qué estar aquí. Hace unos días conocimos a Kika. Su dueño acababa de adoptarla y nos la trajo para abrirle ficha en la clínica y revisar su estado de salud. No esperábamos verla tan pronto, pero parece que anda pachucha del aparato digestivo. Pero antes vamos a conocer más a fondo a Marisol, veterinaria que llevará el caso de Kika. Soy veterinaria clínica de pequeños animales. Empecé trabajando dos años en una clínica de un pueblo cerca de Madrid y aquí en Moratalá llevo ya de hace ocho años. Me dedico a pasar consulta de medicina interna y luego soy la responsable del laboratorio. Tenía clarísimo que quería estudiar algo de medicina. Primero porque medicina es una carrera que son muchos años y muy costosa. Y en segundo lugar pensaba que en veterinaria se sufría menos. Y la verdad es que, madre mía, los médicos lo que tienen que sufrir, porque parece mentira, pero aquí pasamos muy malos ratos también por los animales. La relación de Marisol con la clínica viene de lejos. Mientras que estudiaba la carrera venía aquí a hacer prácticas. En cuanto me licencié me consiguieron un trabajo que en principio fue una suplencia, pero luego ya me quedé y estuve dos años allí. Y nada, ahí es cuando empiezas realmente a aprender porque es cuando te das los golpes de verdad. La experiencia de Marisol como mujer gestante y trabajadora es la mejor prueba de la inocuidad de las mascotas si se tiene cuidado. Hace poquito he tenido un niño y la verdad es que he estado trabajando durante todo mi embarazo. Y la verdad es que he trabajado, pues hombre, teniendo mucha más precaución, pero con toda la tranquilidad del mundo. Hace cinco meses que tuve al niño y todo muy bien. Aquí en esta clínica yo creo que muchas veces tenemos muchos problemas, pero lo que nos empuja a seguir para adelante es que hay un muy buen ambiente. Y parece mentira, pero no en todas las clínicas es así. Ángel Luis, Benito y Margarita son nuestros jefes, los demás somos un poco los currantes. Pues qué quieres que te diga. Margarita es una de mis mejores amigas y Ángel Luis es como mi padre. Porque además tuve una racha muy mala trabajando y me ayudó como el primero. Estamos de acuerdo contigo Marisol. Da gusto trabajar en clínica veterinaria. Ya estamos en la consulta de Marisol con Kika. Veamos qué es lo que tiene. Esto de aquí son cuerpos extraños. Pueden ser piedrecitas. No ha comido huesos, podrían ser restos de huesos, pero esto no tendría por qué estar aquí. Y esto está justo ahí acumulado en el estómago hasta que consiga pasar a lo que es el intestino y al final ser defecado. Un perro se ha comido una piedra. Tú le haces una radiografía y la ves perfecta. Pero cosas que no son mineral no lo ves tan bien. Entonces tienes que mirar, más que buscar el objeto, que no lo vas a ver, si hay algo compatible con que eso le esté dando problemas. Todo esto está haciendo que el estómago cada vez esté más inflamado. Y el síntoma típico de una gastritis es que no comes porque tienes apetito, pero no te sienta bien la comida. Parece que la fibra funciona también con los perros. Ya vamos a dar un poquito de fibra. Fibra en el sentido de intentar ayudarla a movilizar tanto los movimientos del estómago como luego lo que son los movimientos del intestino. Vamos a intentar estimularlos un poquito para que toda la porquería que tiene salga lo antes posible. Cuando mandamos fibra existen comidas comerciales muy buenas que funcionan fenomenal. Y luego también siempre tiramos de los espárragos. Siempre decimos, compres espárragos de los peores que haya, son los más fibrosos, se los toman bastante bien y así conseguimos que sean limpiantes. Ángel está dispuesto a contarnos unas anécdotas, pero cada una de ellas encierra una gran lección. El sábado por la mañana operamos a un perro que se había tragado un trozo del núcleo de una mazorca de maíz. Entonces ese cacharrito tiene la trampa de que como, primero no se disuelve, entonces eso es una fibra que no se puede disolver, no se puede digerir. Y además, como tiene esas celdillas donde van enganchados los granos, pues eso se va adhiriendo al intestino y va estropeando. Eso es lo que te decía de la imagen de obstrucción. O sea, que es que llega un momento en el que ese perro estaba paralizado. No hacía ni caca ni comía. Y si comía algo lo vomitaba, pero porque no tenía tránsito. Por muchas veces que lo digamos, parece que no es suficiente. La buena alimentación es crucial para asegurar una buena salud en nuestras mascotas. Nosotros pensamos que lo mejor para que coman los perros es pienso, el alimento seco. Y no es por ningún interés comercial, porque realmente nosotros vendemos un saco de pienso, pero en cambio se ponen mucho menos malos, entonces al final hacemos menos caja. Lo digo un poco en broma, pero también lo digo en serio. Realmente cuando un animal está comiendo pienso, está comiendo en una bolita, viene todo el alimento equilibrado. Y entonces, coma más o coma menos, está comiendo de lo que tiene que comer. Mientras que cuando le damos de comer comidas que llamamos caseras, pues por un lado la gente nos dice, oiga, es que yo no voy a tirar unas lentejas. Bueno, pues antes de que usted tuviera perro, no sé si tira a usted las lentejas, pero yo creo que las lentejas, si tiene perro, el perro no es un basurero. Además de la fibra, existen otros remedios que compartimos con los perros. Le vamos a poner un pinchacito solo, ¿vale? Mañana se la puede acercar para ver qué tal le va, solamente quiero saber el tema de vómitos y cacas y eso. Lo que le estoy poniendo realmente es primpera, como el que tomamos nosotros, ¿vale? Con intención un poquito de que evitemos el vómito. Cada vez que ella vomita, todo empeora. De medicación, nada. Lo único que voy a salir, les voy a dar la comida. Y que solo coma eso, y en la calle nada, por supuesto. No, no. Y me voy a hacer con el gozar porque... Y yo creo que sí, voy a hacer plantearte lo... Porque estás tomando ya más las 8 o un mes. Ya, de mañana nos vemos. Vale, claro. Adiós, Kika. Esperamos verte pronto, pero fuera de la clínica. Así que a ver qué comes por la calle.